...por el más débil. ¡Elojate con Debrito, Mónica! No, pero la pregunta fue... Sí, la eché. No, no. Después dijo, sí, la eché. ¿Por qué? Porque Berardi... Pero Berardi hizo una pregunta. Bueno, pero si vos insistís, la echaste, la echaste, el otro jugando, riéndose, puso que sí. Entonces, si vos ponés, ¡ah, chaja, dicen que la echaron, chaja, qué divertido! Es una cosa. Si vos ponés, echaron al angelista de LAMP, es otra cosa. Son cosas diferentes. Y ustedes, que son periodistas, o se hacen, o no sé, o están aprendiendo, tienen que hacer las cosas... Yo sé que ponen para vender, porque el título vende. Sí. Igual que el otro... No, aprendimos bastante, Mónica, te digo. No quiso bajar, no quiso bajar, con la estrecha, que el salvo estuvo... No, ni nada, porque mi tío se creó. Algo aprendimos, pero más allá de eso, digo... Siempre es más fácil enojarse con el más débil. ¿Enojaste con Debrito, que fue el que te... Es que Debrito te tendría que haber puesto... Mirá, minifalda, taco, aguja, con ese cuerpo, mamita, yo no te dejo ir. Aunque se te digo que... Sí, 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 sí. Y él seguramente se lo perdió. Pero me molesta, me molesta el boludeo. Tenés que volver, ¿cómo no vas a estar? Carmen, yo creo que a vos te pasa lo mismo. A mí me molesta el boludeo. Y me molesta la mentira, porque a mí han mentido tanto con mi vida, y yo cuando dije la verdad en muchas cosas, no me la han creído, que a uno ya le empieza a fastidiar la mentira. Sí, ya entiendo. A mí me molesta la mentira. Yo sé que te duele eso. ¿Vas a volver al programa? Y si me invita, aún volveré. Yo creo que van a volver. Pero no voy a ir en Cabify, como dije que la gente dice, ay, sos Susana Jiménez porque no querés ir en Cabify. No, porque Cabify me ha dejado balada muchas veces. Ah, te ha dejado balada. Entonces, sí, de ahora en más, si no voy en taxi o en remis, iré en mi camioneta, pero en Cabify no voy nunca más. Escuchame una cosa, pero cuando vas a saludar, Ángel te va a llamar, como no te va a llamar. ¿Vos vas a querer que este Berardi o querés que se levante y se vaya? Pero, a ver, yo ya hablé con Ángel ese mismo viernes, después de que llegué a mi casa. A ver, es entendible que si vos estás metido en un drama, no vas a hacer entrar a alguien a venir a divertirse, a joder y a... O sea, es entendible. Y la verdad que a mí, para estar 20 minutos o 30 minutos en un programa de dos horas, prefiero estar las dos horas enteras. Pero vas a ir. No vas a tener problema que esté Berardi, Estefi Berardi, para mí es Estefi. Por mí que esté, quien esté, a mí no me interesa. Pero le vas a contestar, como sos vos. Pero trabajó una temporada entera con Coso, con Sol Pérez. Pero no, se va a callar, le va a decir. No, y está bueno debatirlo. Yo respeto su postura, entiendo su postura, también entiendo la mía, y creo que sos un poco injusta conmigo, enojándote hacia mí, no con Ángel. Pero bueno, te respeto. Ojalá que vuelvas. Mirá, yo creo que la animosidad de dejar mal a una persona por poner un título bobo o tonto, a mí no me gusta que lo hagan conmigo. Lo pueden hacer con quien sea, porque eso genera un montón de insultos, un montón de cosas. Yo ya te lo dije a vos cuando me escribiste por privado, Berardi. Sí, hablamos por privado. Sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo. O sea, cuando una persona hace algo con animosidad, con maldad, o con algo divertido para esa persona, pero malo para mí. Yo no lo hice con maldad. Pero vos sabés que es que yo generar un montón de cosas. Igual que las personas que pusieron que yo me creía diva, que yo vino el cabifa y nunca bajé, que no me creía asustar.